La Crónica ¿Cuál es el género literario de la ciudad? La salsa lo es en la música Porque es la gran orquesta que logra sincronizar a todos los barrios Contar su historia y mantener en la memoria a personajes anónimos de nuestra cotidianidad Hoy vamos a estar conversando con uno de los grandes pioneros de este género latinoamericano Un héroe anónimo de la música universal pero archiconocido en nuestros barrios Él es Olinto Medina, el padre del sectesto Juventud, acá en Viernes en el Nacional Vamos a recibir con el aplauso que se merece 52 años de historia musical en Venezuela La salsa de Venezuela bien representada en esta oportunidad Por la emblemática agrupación de Venezuela El Cesteto Juventud Una huya Caracas Vamos a disfrutar esta noche con el Cesteto Juventud Con el preámbulo que nos hizo nuestro amigo Cereborio Acero Vamos a brindarle un fuerte aplauso para él también El talento nacional representado en la locución Vamos al ritmo de la clave, dice, vaya Juventud Juventud te invita a bailar pachanga Juventud te invita a bailar pachanga Saquen los pañuelos pa' bailar charanga Saquen los pañuelos pa' bailar charanga Yo te traigo ruperito para todo el mundo Un Jonathan Juventud Una huya Caracas Juventud te invita a bailar pachanga Juzventud te invita a bailar pachanga Saquen los pañuelos pa' bailar charanga Juventud te invita a bailar pachanga Saquen los pañuelos pa' bailar charanga A que viene señores, porque vine a Cereborio a huaracha Con mi bajo nuevo te digo Y yo me llamo Germán Uve tú te invitas A bailar pachaca Uve tú te invitas A bailar pachaca Saque los bañuelos A bailar charanca Saque los bañuelos A bailar charanca Cuarenta y uno y más Sonido con el sexteto Cantando temprano Y yo me llamo Germán Uve tú te invitas A bailar pachaca Uve tú te invitas A bailar pachaca Saque los bañuelos A bailar charanca Saque los bañuelos A bailar charanca Te encanta Eliezer Medina La nueva generación Cantarle a gente En Caracas Que tremenda bendición Uve tú te invitas A bailar pachaca Uve tú te invitas A bailar pachaca Saque los bañuelos A bailar charanca Saque los bañuelos A bailar charanca Yo sigo cantando Yo sigo cantando salsa Yo sigo cantando salsa La rumba Yo me lezo Y te digo A quien se estetó La seta ya comenzó Uve tú te invitas A bailar pachaca Uve tú te invitas A bailar pachaca Saque los bañuelos A bailar charanca Saque los bañuelos A bailar charanca Que 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 Para mi caracas bella Le traigo este guasaco Para mi caracas bella Le traigo este guasaco Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Para mi caracas bella Le traigo este guasaco Y para mi caracas bella Le traigo este guasaco Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Este ritmo tan sabroso Y que se lo brindo yo Mi guasaco Mi guasaco Mi guasaco La rumba rumbero bueno Mi guasaco Te la traigo bailador Mi guasaco 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 Báilalo Escuchalo que te traigo La rumba ya se encendió Mi guasaco Mi guasaco Con el repique del cuero Y el repique del tambor Mi guasaco Aprovecha lo que traigo Que es para ti bailador Mi guasaco Báilalo Gozalo Te traigo Mira que la rumba ya se encendió Mi guasaco 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 Una guasaco Uyacaraca Karaclá Y dice ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Que es la cosa! Y en el tres Juan Pelisario En serio ¡Está bien! ¡Vaya bailando con nosotros! Gracias por ver el video 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 ¡Vaya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos a tocar, vamos a gozar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video